En esta ocasión vamos a revisar algunos órganos del abdomen como el duodeno, el páncreas y el vaso. Comenzaremos primero como parte central hablando del páncreas. Miren los tres segmentos del páncreas, la cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. En el interior de él el conducto pancreático principal o de Wilson que está llegando hasta la cabeza a unirse con esto que es el colédoco. Este conducto es el colédoco que pues trae bilis o lleva bilis que viene desde la vesícula biliar y del hígado. El colédoco al unirse con el conducto pancreático principal forman la ampolla hepatopancreática o de váter que va a drenar en la papila duodenal mayor, o sea en la parte inferior de la segunda porción del duodeno. Esta será la papila duodenal menor o carúncula duodenal menor donde drena el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Esto es primera porción del duodeno, aquí se extirpó el estómago, o sea que el corte fue a la altura del píloro. Esto es tercera porción del duodeno con los vasos mesentéricos superiores, arteria y vena mesentérica superior. Esta es la cuarta porción del duodeno, si la vemos miren que es la porción oblicua, ahora estamos en una vista posterior, la porción ascendente del duodeno y este es el ángulo duodeno yeyunal, o sea que esto es la primera asa yeyunal, el ángulo duodeno yeyunal o de Treitz. Aquí se inserta el ligamento suspensor del duodeno que viene desde L2, de la segunda vértebra lumbar. Aquí podemos ver también una arteria rama de la mesentérica superior, la arteria pancreática duodenal anterior, inferior o izquierda, que se va a unir con la arteria pancreática duodenal anterior, superior o derecha, que es rama de la gastroduodenal. La gastroduodenal es esta que viene acá. Entonces, si nos venimos a esta arteria, este es el tronco celíaco, tengo la arteria esplénica que va para el vaso, miren sus ramas entrando por el hilio esplénico, que se localiza en la cara gástrica o anterior medial del vaso, y vemos cómo de ese tronco celíaco, además de la arteria esplénica, sale la arteria hepática común. La arteria gástrica izquierda no está, debería venir aquí y entrar a la curvatura menor, no está. De la arteria hepática común sale hacia arriba la arteria hepática propia y hacia abajo la arteria gastroduodenal. Aquí estamos viendo cómo esa arteria gastroduodenal me está dando, aquí la que está cortada es la arteria, aquí me debería dar las dos ramas terminales, la gastroepiploica derecha o gastromental derecha y la arteria pancreática duodenal anterior, derecha o superior. Bien, esta arteria, rama de la hepática propia, es la arteria gástrica derecha o pilórica, que va a la curvatura menor del estómago. Estas son las ramas de esa hepática propia, normalmente hay una rama izquierda y una rama derecha, y a veces puede haber una rama media, pero de la rama derecha casi siempre sale la arteria cística, que va para el conducto cístico, que es el conducto de la vesícula biliar, mirenla. Este es el fondo de la vesícula, este es el cuello de la vesícula biliar o vacinete, aquí está la válvula espiral o de gíster, y vemos cómo el conducto cístico se une con el conducto hepático común y forma el colédoco. Si nos vamos hacia la vista posterior, el colédoco entra a la cabeza del páncreas, atraviesa la cabeza del páncreas para llegar en su interior y unirse con el conducto pancreático principal y formar la ampolla de váter o ampolla hepatopancreática. Bien, les puedo mostrar también aquí la arteria, otra rama de la gastroduodenal, la arteria pancreática duodenal posterior, siempre será superior o derecha, las que son ramas de la gastroduodenal, y esta de la mesentérica superior pues será la posterior, la arteria pancreática duodenal posterior, que será inferior o izquierda, rama de esta mesentérica superior. En esta misma vista posterior puedo ver saliendo de la cabeza esto que es el gancho del páncreas o proceso menor del páncreas y podemos estudiar la vena mesentérica superior al lado de la arteria mesentérica superior y cómo la vena mesentérica superior se une con el tronco venoso espleno mesentérico o mesaraico, que se forma a su vez por la unión de la vena esplénica y de la vena mesentérica inferior. Así que estas tres venas finalmente van a formar la vena porta, que se ramifica en una rama izquierda, una rama derecha, igual que una arteria, para entrar por el hilio hepático. Y vemos todo este pedículo hepático nuevamente formado por la vena porta, la arteria hepática propia y el conducto colédoco. Para no olvidar tal vez la cara renal del vaso o cara posteromedial, la cara lateral o cara costal y miren el borde anterosuperior que es dentado de este vaso. Como les dije hace un rato, el hilio esplénico queda en la cara gástrica o anteromedial y tiene un borde medial ese vaso. Bueno, yo creo que está la revisión general de las estructuras que les he mencionado. No creo que no olvide nada más. En el trayecto de la arteria esplénica en el borde superior del cuerpo y cola del páncreas va a dar múltiples ramas esplénicas donde se destacan mucho la arteria pancreática dorsal y la magna que van a irrigar parte de ese páncreas.